El próximo 28 de mayo se estrenará la obra Perplejo en el Teatro de la Universidad Finisterra. La neocomedia absurda cuenta con las actuaciones de Begoña Basauri, Sebastián Laiseca, Carlos Ugarte y Macarena Silva. Para conocer más detalles nos acompaña en CNN Chile su director, Luis Ureta. Luis, muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Encantado de estar acá para hablar de nuestra querida obra Perplejo. Exactamente. ¿De qué se trata esta obra y por qué escogiste montar esta pieza? Mira, es difícil decir de qué se trata porque en realidad es una obra que no responde a los cánones, a los prototipos clásicos del teatro. Entonces, hablar del argumento sería reducir la obra. Pero sí es posible hablar de los temas que aborda. Y fundamentalmente la obra aborda el tema, o uno de los temas, está relacionado con las relaciones humanas. Cómo en los tiempos de la globalización nosotros interactuamos con otros. Y cómo lo que es una relación de pareja puede ser también, sin encontrar una justificación lógica, ni que se vaya desarrollando en el tiempo, vemos que esa relación empieza a distorsionarse o se transforma en otra cosa. La madre, digamos, la mujer de repente es madre o es amante. La obra plantea cuatro personajes, entre comillas, interpretados por cuatro actores, o habla de cuatro actores que interpretan a personajes que empiezan a interactuar en distintos roles. Y cita, entre otros, filósofos a Nietzsche, a Platón. Entonces, es un juego que hace este autor alemán contemporáneo, Mario von Mayenburg, en el que participan distintas esferas de la realidad, y en donde la liquidez de las relaciones, de acuerdo a lo que plantea Baumann, ¿cierto?, en este concepto de la vida líquida o del amor líquido, la liquidez de las relaciones se manifiesta en distintas situaciones escénicas que la obra va a plantear. Y esta obra también representa o da a entender esta fragilidad a las relaciones interpersonales, como tú lo decías, también en el mundo actual, en una globalización, en una inmediatez en el que está todo a través de las redes sociales, mensajes de texto. ¿Cómo se da eso en la obra? Claro, yo creo que se concretizan los cuerpos y las relaciones. Digamos, en la obra nadie está chateando ni está subiendo alguna foto a Instagram, pero esta situación de tener una vida virtual se traduce en la acción de la obra. Y lo interesante es que el juego está presente de principio a fin. Entonces, ha sido muy gozoso para nosotros enfrentar cada uno de los momentos del texto, en tanto que tienen los actores la libertad de poder jugar a ser un niño, jugar a ser un karateka, jugar a ser un tramoya, jugar a ser ellos mismos también, jugar con la sexualidad, que está muy presente en el texto, y finalmente también con el teatro. Hay varios elementos metateatrales que empiezan paulatinamente a tener presencia en la obra y finalmente estamos en una zona liminal, en donde no se sabe bien quién es quién, qué es lo que está sucediendo. Y es algo que también pasa en nuestra vida hoy día, cuando no tenemos total conciencia de cuál es la realidad que está en juego. Pensábamos, cuando ocurrió lo del caso Penta, nosotros, en nuestra obra, como una realidad en donde hay unos intocables que están muy lejos, de repente los vemos en la cárcel. Y eso tiene que ver también con las redes sociales. Toda esta situación no habría ocurrido, seguramente, si es que no tenemos acceso a la información como ocurre hoy día. ¿A borda esos temas de la situación que estamos viviendo hoy día en Chile, un cambio en la ciudadanía más interrogante, más cuestionante, en el que ponen duda o que también, por ejemplo, en el caso Penta, caso CQM, en la crisis de confianza que podría haber o de institucionalidad en nuestro país? Yo creo que la obra es una gran pregunta respecto de la confianza, respecto de quiénes somos, respecto de cómo nos relacionamos con otros, y respecto de cuál es la realidad. Y la realidad, como te decía recién, es muy líquida hoy día. Lo que era una cosa, deja de serlo, en un abrir y cerrar de ojo. Así lo vemos, las relaciones que sabemos, que cuando uno se entera de que un colega, un amigo, ha roto su relación de años, su relación amorosa, y en un abrir y cerrar de ojo está emparejado de nuevo. Lo que, bueno, soy padre y una hija adolescente, y también me toca vivir esta situación, celebrar el cumpleaños, y de repente un llamado telefónico te dice, no, cambio de foco, y se acabó la celebración y hay que estar en otro lado. En gran medida la obra se hace cargo de eso, y eso es muy interesante para nosotros, al enfrentar textos contemporáneos, que es muy distinta de la realidad hoy día, de la realidad, por ejemplo, de Shakespeare o de Sófocles. Son autores que escriben pensando y sintiendo el pulso de la época. Son obras epocales. Y en ese sentido a nosotros nos tocan muy directamente y esperamos que también al público. ¿Y cuál va a ser la experiencia que crees tú que va a tener el público en esta obra? Yo creo que pasarán por varios lugares. Yo creo que es muy fácilmente posible que se identifiquen con las situaciones. Yo creo que también hay situaciones de desconcierto. El título de la obra lo expresa, ¿no?, de perplejidad. Pero fundamentalmente diría que el público lo va a pasar muy bien, porque se trata de un cuarteto de actores tremendamente talentosos, muy juguetones, y la obra es un divertimento. Como te digo, es un placer enfrentar con mucho ludismo un texto que, a modo del zapping, ¿cierto?, va planteando distintas situaciones, que tienen una gran profundidad, pero que están abordadas con ligereza. Por la cámara, tú me contabas que venías llegando de Alemania, de Berlín, y escogiste también esta obra de Marius von Vallenburg, muchas gracias. ¿Por qué? Y me contabas la diferencia, un poco, de pescar un texto del primer mundo, aplicarlo también con quizás la realidad chilena. ¿Cómo se da eso? ¿Y qué situación enriquecedora has tenido tú con estos textos? Bueno, he tenido la fortuna de encontrarme con grandes autores, este mismo, Marius von Vallenburg, no es primera vez que trabajo con un texto de él, de Aloha, René Pollich, Fall Richter, que son rockstar hoy día en Europa y en el mundo, sus obras son traducidas a nivel global. Y hay una muy rica interacción entre estos materiales dramatúrgicos y lo que nosotros podemos aportar desde nuestra realidad latinoamericana y chilena. Esto ocurrió con, por ejemplo, la obra Electronic City, que nosotros llevamos a Salzburgo hace algunos años, en donde el propio autor estaba muy sorprendido de la interpretación que nosotros le hacíamos al texto, desde la perspectiva del rol femenino, Joy, se llamaba el personaje, cuando ellos en general montan, o ese texto en particular se monta desde la mirada masculina. Entonces la interacción entre estas dos culturas enriquece la puesta en escena y la percepción del público también. Y en este caso está la individualidad de cada actor presente, es decir, el trabajo de la dirección ha incluido también elementos biográficos que se van colando sutilmente, por supuesto. No es un ejercicio de autointerpretación, pero sí en algún momento aparecen también los actores. La obra se va craquelando. Siempre ha sido recordado por nosotros durante el montaje la película El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que es también una experiencia artística en donde los límites pierden su claridad, su definición. Luis, ¿cuántos días hay de funciones, horarios y precios para que la gente pueda ir a ver esta obra? La obra se estrena el jueves 28 en la Universidad Finisterra a las 21 horas. Las funciones son en el teatro de la Universidad Finisterra a las 9 de la noche de jueves a sábado y los domingos a las 7 y media. Pocuro con Pedro de Valdivia, una sala estupenda, muy cómoda para el público, con estacionamiento, con aire acondicionado, climatizada, así que no hay dónde perderse. O sea, veo la cartelera y digo perplejo. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros en CNN Chile. Tenemos una invitación del propio director. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos en CNN Chile. ¡Gracias!